Llevo un mes probando Gemini Advance, la versión de pago de la IAT de Google para contarte si realmente es recomendable pagarla o mejor utilizar la versión gratuita. Te voy a comentar todas las funciones que tenemos disponibles si pagas Gemini Advance y ojo que hay una que es gratis y que yo no me esperaba y que la verdad que funciona muy muy top. Pues sí, en su momento decidí hacerme la prueba gratuita de Gemini Advance que tienes un mes para poder probarlo y luego te digo el precio porque no es barato y lo he estado probando con profundidad para comentarte si realmente merece la pena o no. Eso te lo digo al final, pero antes te voy a comentar lo que he hecho con Gemini normalmente. Evidentemente las posibilidades son infinitas, pero las tareas que yo he llevado a cabo con esta IAT pues la verdad que son bastante variadas y lo he usado más de lo que me creí al principio. Lo he usado evidentemente para buscar información sobre un tema en concreto, por ejemplo viajes, lugares, personajes, curiosidades... En este caso estuve en Dublín, pues busqué información sobre la ciudad. He buscado también información sobre edificios famosos, sobre algo que no entendía y la verdad que Gemini lo hace muy bien. También tenemos la opción de analizar una imagen y obtener información. Por ejemplo, un animal, un lugar, un plato de comida nos da la info más concreta. Yo lo he utilizado por ejemplo en Dublín para reconocer marcas de cerveza y que me dé la información y lo hace de lujo. Por otro lado, lo he utilizado muchísimo para reescribir o para revisar artículos que después publicaba en la web de territorioandroid.com, que por cierto, pásate si te apetece. No lo he utilizado para escribir los artículos desde cero, pero sí para corregir, mejorar los párrafos y que el lenguaje quede más profesional. Y debo decir que Gemini en esto es una de las mejores IAT que yo he probado, lo hace de lujo. Por otro lado, lo he utilizado como fuente de ideas para vídeos y artículos de la web, porque a veces es un poco difícil pensar en los contenidos que vamos a hacer, pues Gemini me ha dado bastantes ideas para llevar a cabo. Por supuesto, alguna vez lo he utilizado para redactar correos electrónicos o para ayudarme a redactarlos. Lo podemos hacer en la aplicación de Gemini, pero sobre todo con la integración en Gmail, que esto es exclusivo de Gemini Advance, luego te comento más en profundidad, pero sí que me ha servido alguna que otra vez. Por supuesto, en muchísimas ocasiones lo he utilizado para analizar y resumir documentos PDF o de otro tipo, que tienen mucho texto, muchas páginas y no me interesa leerlo. Pues esto lo ha hecho de lujo y la verdad que me ha ahorrado mucho tiempo y a más de un colega que me lo ha pedido, yo creo que también. Luego, por supuesto, también es capaz de extraer datos de hojas de cálculo. Lo he utilizado de forma esporádica, funciona bien, aunque desconozco si lo hará de forma más avanzada. Solamente lo he hecho para, pues, básicamente probarlo y ponerlo a prueba. Y por último, últimamente, como lo han añadido nuevo, es la opción de generar imágenes a través de Imagen 3, que es el modelo de Gemini para la creación de imágenes con IA. Lo hace bastante bien si le das un buen prompt y, de hecho, esta imagen de aquí y esta de aquí están creadas con Gemini Advance y creo que no está nada mal. Luego, evidentemente, tienen otras funciones, he hecho otras pruebas, pero lo que he utilizado en el día a día ha sido esto. Y realmente ha habido funciones que las he utilizado casi cada día y que se han integrado en mi flujo de trabajo y que realmente son muy útiles, ¿eh? Vale, muy bien, hasta aquí las cosas que he hecho con Gemini Advance en mi día a día. Pero, ¿cuáles son las ventajas de pagar la IA de Google? ¿Cuáles son las funciones exclusivas? Pues lo más exclusivo que puedes hacer antes de que te lo cuente es suscribirte al canal, que no lo has hecho todavía. Yo te estoy aquí comentando un vídeo bastante útil y te prometo que si te suscribes te traeré más contenido de inteligencia artificial. Así que venga, dale, que es gratuito. Te voy a comentar las ventajas de forma muy rápida, las más importantes que vas a tener, que no son pocas y creo que están muy bien. La primera, evidentemente, es que tienes acceso a modelos de IA de última generación, los últimos modelos de Gemini, de forma anticipada, antes que nadie. Y eso está genial porque vas a poder ver la mejora de Gemini en tiempo real prácticamente. Por supuesto, esto es muy útil y no está en la versión gratuita. Opción de subir documentos de cualquier tipo. En la versión gratuita solamente podemos subir imágenes. En Gemini Advance tenemos PDF, documentos, Word, tenemos hojas de cálculo, lo que nosotros queramos y esto, sinceramente, si te mola, pues posiblemente sea un motivo para pagar la IA de Google. Por otro lado, tenemos acceso a las Gems, que son básicamente pequeños asistentes, pequeños expertos especializados en un tema. Escritura de artículos, guías de estudios, etc. Podemos acceder a las que ya están y podemos crear las nuestras. Es algo que está de momento en desarrollo, que yo solo lo he probado en inglés, pero que también funciona en español sin problema y que realmente está muy bien por si quieres algo en concreto. Yo, por ejemplo, lo estoy utilizando para que me ayude a escribir artículos o a mejorar la escritura. Lo hace de lujo y tiene mucho potencial. Por otro lado, tenemos la integración de Gemini en Gmail, en Docs y en más servicios de Google. Y viene muy bien para, sobre todo, redactar. En Gmail me ayuda con los correos, en documentos de Google me ayuda con la escritura de artículos o de lo que sea. Y luego incluso lo tenemos presente en Google Meet. También en el propio Gmail nos ofrece la opción de resumir correos, encontrar información, lo que queramos. Esto está de lujo. Y luego, por supuesto, tenemos 2TB de almacenamiento en Google Drive, que oye, está muy bien, porque cada vez acumulamos más y más archivos en la nube. Estas son las ventajas principales. Puedo haber otras, pero sinceramente, creo que son las más importantes si estabas pensando en pagar Gemini Advance. Pero claro, antes de decirte si realmente merece la pena pagarlo o no, te voy a hablar de esa función sorpresa, que es gratuita y que no lo esperábamos. Se trata de Gemini Live. Sí, el modo conversacional con Gemini, al estilo ChatGPT en la que hablas con el asistente, te responde, le puedes interrumpir para hablar de lo que quieras. Esto al principio formaba parte de Gemini Advance, pero hace poco Google anunció que va a ser una función gratuita para todos los usuarios de Gemini. No importa el país, no importa el dispositivo, no importa el idioma en el futuro, cuando ya estén más idiomas. La única pega es que de momento está en inglés. Yo lo he podido probar, lo he estado testeando un poco y me gusta bastante. ¿Tiene margen de mejora? Sí, evidentemente, pero la verdad es que es muy impresionante cómo puede mantener una conversación. Y fíjate, esta sería una función que yo quizás sí que tendría en cuenta para pagar Gemini Advance, pero ahora está en la versión gratuita, con lo cual ya me causa más dudas. Veremos cuándo está en español y cómo funcionará en su momento, pero la verdad que me parece un espectáculo que no tengamos que pagar para esto. Pero sí, venga, te voy a responder a la pregunta del millón, te lo he prometido. ¿Merece la pena pagar Gemini Advance? Pues vale, el precio de partida es de 21,99 euros al mes. A día de hoy que estoy grabando esto, no hay una opción de un plan anual, lo tienes que pagar mes a mes. Sí, es caro, teniendo en cuenta que yo utilizo el plan de Google Drive de 100 gigas, que cuesta 19,99 al año. Entonces sí que es bastante caro. Pero a ver, yo te voy a ser muy sincero, aquí no hay una respuesta de sí o no a lo de si tienes que pagarlo o debes pagarlo o lo que sea. Mira, actualmente para acceder a todas las funciones y sacarle todo el potencial, lo ideal es poner tu cuenta de Google en inglés, utilizarlo en inglés, aunque lo puedes utilizar en español sin problema. Lo he utilizado en ambos idiomas y no ha habido ninguna dificultad. En general, si tú buscas utilizar Gemini para generación de texto, para corrección de artículos, para que te dé ideas, para información sobre lugares, para información sobre una fotografía, no merece la pena pagarlo porque la versión gratuita de Gemini lo hace prácticamente igual. Quizás unas respuestas algo más cortas, pero de verdad que a efectos prácticos la diferencia no se nota. No obstante, si tú buscas analizar documentos, si quieres la integración de Gemini en los servicios de Google, si quieres los últimos modelos de IA más potentes y si quieres estos 2 TB de almacenamiento en Google Drive, todo este pack creo que sí merece bastante la pena. Si lo vas a usar en tu día a día si realmente te va a ayudar en tu trabajo porque si no la verdad que se te va a 263 euros al año y es una auténtica barbaridad, pero eso tú ya lo tienes que decidir. En mi caso, honestamente, yo a día de hoy no necesito pagarlo y no lo voy a pagar porque lo utilizo el 95% de las ocasiones para generar texto, para que me dé respuesta, para reescribir artículos y la versión de Gemini base ya funciona de lujo y a veces analizo alguna imagen y ya está. En el futuro veremos si merece la pena o no pagarlo, si lo pagaré, pero bueno, es mi opinión sinceramente. Dime tú en comentarios si lo pagarías o no lo pagarías y más importante, aquí te dejo la review de Gemini para Android y échale un vistazo, lo probé cuando salió y vas a ver la diferencia respecto a Google Assistant.